Hoy se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos declarado por la ONU con el objetivo de reconocer y salvaguardar los liderazgos de mujeres que trabajan en defensa de la vida. Bueno, la situación en Colombia es bastante alarmante, es uno de los países en los que más se asesinan líderes y lideresas sociales. Para lo que va corrido del año 2022, 156 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, 11 de ellos son mujeres y 3 de ellos han ocurrido en Nariño. Esto es supremamente alarmante porque son ellas y ellos especialmente quienes se encargan de trabajar por los territorios, defender la vida, defender las políticas públicas y poder hacer un control social a las diferentes políticas y programas gubernamentales, además de enfrentarse frente a todas las problemáticas que ocurren a nivel territorial. De ahí que su función y su misión sean supremamente grandes, asesinar a un líder, en este caso a una lideresa social, es acabar con el motor social y político de un territorio y eso genera un desgaste y un retroceso a nivel de comunidades. Las lideresas y defensoras de derechos humanos tienen unas características especiales y es que los riesgos a los que se enfrentan son aún mayores debido a la estigmatización que se sufre por ser mujer. Así que estos riesgos que van desde la violencia política, la violencia sexual y la discriminación por razones de género, se suman a la necesidad de una protección integral y una protección específica para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. En Nariño, durante este 2022, se ha reportado el asesinato de tres mujeres que ejercían el liderazgo social en sus territorios. En el país, trece lideresas han sido asesinadas, por lo que los movimientos sociales hacen un vehemente llamado de atención a las autoridades para garantizar el desarrollo del liderazgo social.